A mí no me quedé en esa parte, más que me dan tu favor No veo la ola que juegue, que no es tan continuo Esa gente que viene a la letra, como siempre es mi hijo Los lobos con besos calienta, son el salicidio Me tuve la mala, nunca volé, y gané sus piernas, siempre me cabré No veo la ola que juegue, que no es tan continuo Esa gente que viene a la letra, que no es tan continuo Esa gente que viene a la letra, que no es tan continuo Me quedo con que cosa irá, yo para